Habíamos establecido con el Ministro de llevar el Estado hacia la sociedad y no al revés. Porque por ahí cuesta mucho. Donde hay una sola ventanilla de atención y quieren ingresar, no sé, 100, 200, 300 sanjuaninos, quizás sea muy difícil. Creo que simplificamos las tareas y lo hacemos al revés. Por eso, Gualberto, que lo está llevando a cabo y muy bien, tiene la gran tarea de hacer estas jornadas de abordaje territorial, que es salir con el Estado hacia los departamentos, porque Posito está relativamente cerca de la ciudad. Y Rawson también, y Chimbas también. Pero cuando hablamos de Calingasta, del Valle, cuando hablamos de Angaco, cuando hablamos del 25 de Mayo, cuesta y mucho. Yo parto de la idea, primero, que tenemos que articular en conjunto. Los ministros tienen la misión de interactuar, de establecer trabajos que sean conjuntos entre unos y otros ministerios. Porque definitivamente así vamos a hacer las cosas mejor y más rápido. Y esto me parece que mejora la calidad de vida de los vecinos. Y yo parto de la idea también que los gobiernos municipales son actores protagónicos dentro del desarrollo social de una provincia. Por eso debemos articular con ellos. Y por eso los intendentes se involucran en cada una de estas tareas de abordaje territorial que tenemos.